Hola mis chiquillos y chiquillas de séptimo año, ¿cómo han estado? Espero que súper bien junto a sus familias. Hoy les voy a acompañar en una nueva guía de trabajo que lleva por título Evaluemos el reportaje. Así que vamos a comenzar. Para un mejor desarrollo de esta guía, tengan presentes las siguientes recomendaciones que son fundamentales para alcanzar un mejor nivel de aprendizaje. Mantener una buena rutina en casa, sus horas de sueño que corresponden, su hora de estudio, sus descansos, su recreación. Estudiar en un lugar habilitado para ello y libre de distractores. Cuidar la limpieza y el orden. Trabaja sentado en un lugar silencioso, cómodo y con luz. Disponer de todo el material que necesitarás para el desarrollo de las actividades. Textos de estudio, guía de trabajo, cuadernos, lápices, goma, etc. Desarrollar en el cuaderno o en la guía, manteniendo guardado y ordenado este material que forma parte de tu portafolio, que será calificado. Utiliza un lenguaje formal en la redacción de tus respuestas. Vamos a disponer aproximadamente de 90 minutos para el desarrollo de esta guía. Pero no te preocupes, si necesitas más tiempo, lo puedes tomar. Lo importante acá es que desarrolles toda tu actividad. Así que, vamos, con harta fuerza, que se puede. Nuestro objetivo de trabajo hoy día es evaluar la comprensión profunda del reportaje leído y reconocer los propósitos explícitos e implícitos de un reportaje audiovisual. ¿Cómo lo haremos? O más bien, de hecho, ¿para qué lo haremos? Para mejorar mi comprensión lectora de textos no literarios, y en este caso que estamos trabajando el reportaje. Y ahora sí, ¿cómo lo haremos? Construyendo el sentido del texto y analizando los propósitos explícitos e implícitos del reportaje. Vamos ahora a nuestra ruta de aprendizaje. ¿Cómo vamos a lograr nuestro objetivo? En el inicio, activaremos nuestros conocimientos previos, realizando una relectura estratégica del reportaje, y a partir de esto vamos a responder una serie de interrogantes. En el desarrollo, trabajaremos con el reportaje, es decir, vamos a ir a un nivel de comprensión mucho más profunda, y vamos a construir el sentido del texto. Desarrollaremos los conceptos de propósitos explícitos e implícitos, y aplicaremos nuestro nuevo conocimiento. En el cierre, concluiremos sintetizando los aprendizajes trabajados, y evaluando qué fue lo más fácil, lo más difícil de la actividad desarrollada. ¿Ya? Recuerden, ustedes tienen todas las capacidades, son muy buenos estudiantes, por lo tanto, así que mucho ánimo, mucha perseverancia, mucho esfuerzo, vamos a aprender. Actividad de inicio. Hoy trabajaremos con nuestro texto de estudio, y con este video, entre las páginas 45 hasta las 53. Vamos a observar este video, que lleva por nombre Evaluemos el reportaje, séptimo, el cual se encuentra en el canal de YouTube del Colegio Licanray, con el que guiaremos el desarrollo de esta actividad. Recuerda copiar las preguntas y las respuestas en tu cuaderno. Recuperemos nuestros conocimientos previos. Para ello, en primer lugar, vamos a realizar una lectura, una relectura estratégica del reportaje. Debes prestar atención en el título, los subtítulos y las imágenes. Esto está entre las páginas 45 hasta las 51. Haz una pausa, para que puedas leer nuevamente el texto. Luego de esta lectura, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema del reportaje? ¿De qué se trata? Revisa los subtítulos que organizan el cuerpo del reportaje, y sintetiza qué idea se desarrolla en cada apartado. En la página 45, hace 14 años se entrena para ir a Marte. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el subtema? En la página 46, el currículum de la perfecta marciana. En la página 49, la elegida. Y en la página 50, la misión a Marte. ¿Cuál es la idea principal de cada uno de estos subtítulos? Actividad de desarrollo. Vamos a construir ahora el sentido del reportaje que acabamos de leer. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué personas se incluyen testimonios en el reportaje? ¿Qué relación tienen estas personas con el tema del reportaje? ¿Qué ideas aporta cada persona en sus intervenciones? Revisan en el texto las menciones que se hacen a la edad de Alisa, y a la complejidad de ir a Marte. ¿Con qué propósito se destacan estos datos? ¿Para qué se destacarán estos datos la edad y la complejidad de ir a Marte? Comenta, ¿cómo crees que cambiaría tu percepción del reportaje si se modifica alguno de los siguientes elementos? ¿Cómo sería tu percepción si, por ejemplo, si la protagonista fuese chilena? ¿O si el protagonista fuera un hombre? ¿Cómo sería tu percepción si la protagonista quisiera viajar a la Luna en vez de ir a Marte? Elige una de estas tres situaciones y escribe un titular que la refleje, tu percepción, que refleje tu percepción respecto a estos elementos. ¿Por qué la joven considera que es importante para la humanidad la misión de exploración al planeta rojo? ¿Qué podría decir alguien que piense lo contrario? Acá ya entramos en una lectura crítica. ¿Se dieron cuenta? ¿Crees que es importante viajar a Marte? ¿Por qué la joven se considera una líder? ¿Estás de acuerdo con eso? Trabajemos nuestro vocabulario contextual. Recuerden que en la guía anterior trabajamos con el concepto experiencia. ¿Qué experiencia requerirá una persona para realizar lo que muestra la fotografía? Compara lo que sabes sobre Elisa con tu propia experiencia. ¿Con qué actitud de la joven te puedes identificar? Reflexionemos. ¿Crees que es necesario tener un plan definido como Elisa para enfrentar la vida? ¿Cuál sería una ventaja y una desventaja de tener este plan? Vamos ahora a trabajar con los conceptos de propósitos explícitos e implícitos. Dependiendo del género y del contenido de un texto se pueden distinguir los propósitos explícitos e implícitos. Los propósitos explícitos se señalan de manera clara y evidente por el emisor. Es decir, están en el texto, están escritos. Tú tienes que rastrearlo. Ahí están. Los implícitos se infieren, se deducen a partir de ciertas marcas o indicios proporcionados por el texto y el contexto, es decir, lo que dice el texto y el tema que se está trabajando en el texto. Veamos el propósito explícito. ¿Qué nos dice? El propósito explícito de textos del género informativo como las noticias, crónicas y reportajes es informar sobre un hecho o un tema. En el caso del reportaje que acabas de leer se informa sobre una joven que quiere viajar a Marte. Una joven que quiere viajar a Marte. Veamos qué dice el texto. Esta chica de 17 años ha superado todos los programas para ir al espacio. Su objetivo, Marte. El titular sintetiza el contenido del reportaje, por lo tanto, presenta el tema que se va a informar de manera explícita. Se dice que se informa sobre una joven que quiere ir a Marte. Lo dice. Esta chica de 17 años, la joven, ¿cierto? ¿Cuál es su objetivo? Ir a Marte. Lo dice. Está ahí. Veamos ahora el propósito implícito. Al analizar cómo se presenta la información, se puede inferir propósitos implícitos. Por ejemplo, en el titular primero se destaca la edad de Alisa, 17 años, y luego se menciona el hecho ha superado los programas para ir a Marte. De esto se puede inferir que el propósito implícito del reportaje es destacar la corte de Alisa para realizar una misión tan importante como viajar a Marte. Es importante que como lector identifique los propósitos con los que se te presenta la información para que puedas darle un sentido y formar tu propia opinión. Vamos a aplicar. Observa el siguiente reportaje. Solo 17 años y quiere convertirse en la primera persona en llegar a Marte. Alisa Carson, la joven que desde muy pequeña se prepara para este... El próximo mes viene a Chile. y Tele13 habló con ella. Esta es su historia. Probablemente cuando chicos todos soñamos con viajar al espacio, flotar a la verdad cero, descubrir nuevos mundos y nuevas vidas y ponernos estos incómodos pero a la vez increíbles trajes. Pasaron los años y a la mayoría se nos olvidó pero no a ella. tiene 17 años pero desde los 3 siempre quiso viajar a Marte. La idea se la dieron unos dibujos animados y desde ahí le insistió todos los días a su papá para que la llevara a un campamento espacial y ya podría ser una de las primeras personas en la historia en pisar Marte. Mi nombre es Alisa Carlson y nos veré en Marte del 2033. Los entrenamientos han sido duros en todos estos años. Ha tenido que aprender español, chino y francés. Es también deportista porque como siempre dicen es necesario que quienes viajen al espacio estén en excelentes condiciones físicas y psicológicas. cuando tú estás como preparando para ser un astronauta es muy importante de como tener cosas para ser muy única porque hay muchas muchas personas que aplican entonces tú quieres ser un poco diferente de todos los otros. Alisa conversó con Canal 13 son las semanas de llegar a Chile invitada por Accenture a una feria tecnológica que se realizará desde el 4 de diciembre. La conversación nos comentó acerca de sus próximos desafíos. Yo quiero continuar a hacer clases y aprender más con ellos y con eso comenzar a aplicar después de universidad cuando yo estoy trabajando con las cosas de astrobiología. Yo no sé exactamente dónde yo voy a trabajar pero vamos a ver. Su currículum cuenta con tres pasadas en la Academia Espacial la Vision Challenge y la Academia Rodótica hasta dos siete veces en campamentos espaciales de la NASA además de otras actividades relacionadas. Así espera entrar al programa más importante de todos el de astronautas de la NASA que nos permitiría eventualmente viajar a Marte. El próximo año Alisa cumplirá la mayoría de edad y en marzo podrá entrar a la agencia espacial para convertirse en una de las candidatas para la misión de Marte dos mil treinta y tres. Pero ese tan anhelado paso aún está lejos. Hace unos meses investigadores encontraron agua líquida en el planeta rojo pero no por eso las condiciones son menos adversas para el grupo de viajeros que deberán partir sin saber si van a regresar alguna vez a la Tierra. Tenemos los siguientes veinte años organizados. Sabemos lo que está haciendo. Ella quiere ir a una misión a Marte en dos mil treinta y tres. En veinte años quizás no la vea más. Hay opciones de que vaya a Marte y no vuelva y hemos tenido esa discusión y si es la única opción ella igual quiere ir. Eso Alisa lo tuvo claro desde el principio y no le preocupa si no está dentro de la misión de la NASA cuenta con varias cartas bajo la manga SpaceX, Mars One y muchos otros programas especiales pero privados la tienen a ella como la protagonista ideal en sus viajes. Compáralo con el que acabas de leer. Fíjate en los siguientes aspectos. El título Información que se destaca sobre Alisa e ideas sobre la exploración a Marte. Luego responde aplicando los contenidos que hemos revisado. ¿Tienen ambos reportajes el mismo propósito explícito e implícito? ¿Tienen ambos reportajes Trabaja con una tabla comparativa y fundamenta con ejemplos? ¿Consideras que estos reportajes incentivan a los jóvenes a perseguir sus sueños? Fundamenta. Finalmente sinteticemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Hoy nuestro objetivo fue evaluar la comprensión profunda del reportaje leído y reconocer los propósitos explícitos e implícitos de un reportaje audiovisual con el propósito de mejorar la comprensión lectora de los textos no literarios en este caso el reportaje y lo hicimos construyendo el sentido del texto y analizando los propósitos explícitos e implícitos del reportaje. ¿Qué aprendiste en esta clase? ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las actividades? Si es así ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo puedes mejorar? Ahora califiquemos nuestro nivel de aprendizaje. Letra A No lo entiendo Tengo dudas Lo entiendo pero no puedo explicarlo Y letra C Lo entiendo y puedo explicarlo Muy bien Hemos llegado al final de nuestra clase Misión cumplida Yo los felicito porque estoy seguro que hicieron un muy buen trabajo Un abrazo para cada uno de ustedes para sus familias Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!